...en el Ecuador, con un pueblo tan hermoso como el que tienen. Gracias por esta bienvenida. ¿Qué significa que ahora situaciones como estas binacionales se solventen a través de procesos o mecanismos nuevos que se han creado? Un ASUR, la CELAC. Que demostramos que los países y pueblos latinoamericanos estamos preparados para solucionar los eventuales problemas que podamos tener. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted de la situación en este momento? Ambos presidentes han aceptado la convocatoria al diálogo. Sí, han aceptado la convocatoria y creo que tiene la mejor disposición para lograr una solución a los problemas que tiene. Podríamos tener al final de la tarde. Y bueno, yo espero que igual que ustedes lo mejoren, que todo esté solucionado. O por lo menos encaminado a una solución pronta. Un mensaje para el pueblo venezolano. Vamos a ver, vamos a ver. Señor presidente, las expectativas sobre este encuentro, presidencia. Bueno, las mejores y el mejor deseo para que todo se solucione o se solucione de la mejor manera y lo más pronto posible. Presidente, en algún momento se dijo que el presidente Nicolás Maduro no le había contestado el teléfono. ¿Le contestó finalmente? Sí, hemos hablado con el presidente Maduro. ¿Ha habido un diálogo abierto? Perdón. ¿Ha habido un diálogo abierto? Al terminar la reunión yo les voy a responder la pregunta que ustedes me quieran hacer. Muchísimas gracias, presidente. El presidente de la República Oriental...